¡Vamos a ver, vamos a ver! Hostia, a ver, es el Gupy Ray Ahí... Modo ambiente... Vale... Voy a mirar los apuntes... Vale... Vale... Vale, chicos... Os quería decir que... Muchos de vosotros... Habéis votado en las votaciones que puse por Instagram... Que saliera es esta... Otros pocos... Que salió en Willyrex... Es lógico... Tengo cara de... Willyrex... Aunque no sé a lo del beso... Willyrex qué cara tiene... Porque nunca lo he pensado... Luego... Otros habéis votado... Que tengo cara... Que he salido en Telemales... Y otros pocos... No me acuerdo ni dónde... Vale... En... ¿Dónde era? En el mano mayor... Ha habido varias claves votaciones... Vale... Bueno, chicos... Pues decir... Que... Los que habéis votado en la sexta... Habéis aceptado... Vale, chicos... Voy a ver las votaciones... Vale... Decir que habéis aceptado... Los que habéis salido... Los que habéis dicho en la sexta... Vale... Eh... Chicos... Me reconocéis por esta gorra... Por este gorra... ¿Vale? ¿Quién soy? No soy la Rosaria... Lógicamente... Soy un tío... Y un tío... Un par de... ¿Sabéis? Soy... El rapero legendario... Muchos lo habéis visto... Otros no... Lo que está claro... Es que los que lo hayáis visto... He salido en la sexta... En top 30 en tele... Salía en el 2017... Por cierto... Muy buena época... Para que... En YouTube... Ahora... La... Eh... El tema de YouTube... Está peor... ¿Sabéis? Por cierto... Os invito... A dejar un comentario... A ver si habéis visto... Top 30 en tele... ¿Vale? Porque fue... Una época muy buena de... De televisión... Y tal... Habíamos buenos programas... Entonces... Os invito a dejar un comentario... A ver si habéis visto... Top 30 en tele... Yo ahí salí... ¿Vale? Por cierto... Es que nada... Os tengo una sorpresa... Chicos... Ya sabéis... Que en todos los vídeos... Os tengo sorpresas... En este os tengo una sorpresa... También... Voy a salir... En Thursday... Seguramente... ¿Vale? Chicos... He mandado... Todo lo que tenía que mandar... Y estoy a la espera... De que me llamen... Si me llaman... Chicos... Si queréis... Alguna de vosotras... De subvenciones... Seáis elegidos... A... A dedo... O por sorteo... Más bien... Para... Salir en top... Eh... O sea... En Thursday... ¿Vale? Chicos... Seáis elegidos... A sorteo... Para... Que os mencione... En Thursday... Entonces... Chicos... Con la... Larga introducción... Que he hecho... Todavía es tan larga... Pero bueno... Lo que tiene... Chicos... Ya... Pasamos con el vídeo... Repito... No habéis puesto ningún comentario... Bueno... Repito... Digo... Repito... Porque he hecho otro vídeo... No habéis puesto ningún comentario... Si me voy a mi casco... Voy a ponerlo... Porque me voy a poner... Me voy a poner... Salir en top 30... La sexta... Mencionaron... El vídeo mío... De haters... Algunos lo conocéis... Otros no... Repito... Era para aclararlo... Algunos lo conocéis... Otros no... Quien lo conozca... Es el vídeo mío... Que me hizo mi amigueti... Que le dedico... A... Todos esos que no son mis fans... Todos los que son mis haters... Cuando yo era rapero... ¿Vale? Es el vídeo que le dedico a todos mis haters... ¿Qué pasa? Que a raíz... De salir en ese vídeo... Yo... Cogí... Mucha fama... Muchísima... O sea... Una fama... Incalculable... ¿Sabéis? Os voy a comentar... Que pasó con los vídeos... Con los dedos que tenía... Yo... Grababa con un chaval... Que bueno... Mejor ni mencionarle... Porque vamos... Vaya tela... Uy... Se salió... Eh... Bueno... Mejor ni mencionarle... Chicos... Pero... Yo grababa con un chaval... Tal... Bueno... Lo que pasa con otro mundo... ¿Qué pasa? Chicos... Que bueno... Que yo cuando... Estaba esperando... Para grabar con él... Si no recuerdo mal... No se presentó... ¿Sabéis? No se presentó... A ver... Está apretado... Y bueno... Yo... Me cabreé mucho con él... Ya es que se pasaba todo... Pero le zorro los cojones... ¿Sabéis? No se presentó... No... No era cortear... No era formal... ¿Sabéis? Hablando claro... No era formal... Entonces yo me cabreé con él... Y poco menos... Que le mandé a la mierda... Hablando claro... Le mandé poco menos a la mierda... ¿Sabéis chicos? Entonces... Bueno... Pues... No... No sé... Eh... Chicos... Le mandé a la mierda... Y... Él se cabreó... Y empezó a faltarme el respeto... ¿Vale? Chicos... Empezó a faltarme el respeto... Hablamos un negocio de mierda... Hablamos un metal... ¿Sabéis? ¿Sabéis? Así que chicos... Él... Lo que hacía... Pues para que dejar el campo... Él lo que hacía... Era... Básicamente... Reírse de mí... Reírse de mí... Para carcajadas... ¿Sabéis chicos? Entonces... Yo por eso... Cogí tanta fama... ¿Vale chicos? Así que... Si queréis... El Hossan de antes... Dejar un comentario... ¿Quién es el Hossan de antes? Si queréis... El Hossan de ahora... Como era más... Que es más enrollado... Y más tarde... Dejar un comentario... Quiero el Hossan de ahora... No quiero el Hossan de antes... Quiero el Hossan de ahora... ¿Vale chicos? Así que... Dejadme un comentario... Con el Hossan que queréis... Si habéis visto... Y si habéis visto... Top 30... Dale... Voy a ver los apuntes... Que no estuviste en el vídeo... ¿Vale? Vale... Bueno chicos... Os quería avisar... Que si llegamos a este vídeo... Por favor... Os lo pido... No pido mucho... 6 likes... 7 likes... No pido más... 6-7 likes... No pido más... Y... 130 visitas... Vale chicos... Pues bueno... Pues... Voy a decir que... Tengo una colección de cosas... Muy chulas... Eh... Bueno... Y que... Las sacaré... En un vídeo... De mañana... Paso mañana... Más o menos... ¿Vale? Chicos... Suscribiros... Activar la campanita... Y pronto... Nos vemos... Ya sabéis que... Más o menos... En todos los medios... Me probaré el casco... Para que veáis que... Me sigue quedando igual de bien... Que nada que se da cabeza... Ni nada... ¿Veis? Me sigue quedando igual de bien... Mirad... Mirad... Me sigue quedando igual... ¿Vale? Mirad... Ahora lo he hecho todo... Si puedo enseñar los nuevos cascos... Os los enseñaré... ¿Vale? Mirad... Me queda igual... ¿Vale? Mirad... Perfecto... Con nada chicos... Nos despedimos con el casco puesto... Hasta luego...